Suavesura, de donde salió ese bambam que me pone Don Juan con limón en su tequila Te quiero llevar pa' San Juan, pa' Italia, Milán, Fede Prada lo que pida Sin pena, sin medida, que yo siempre ando en la mía y pa' eso están las millas Vacila, me fascina, como baila reggaeton de Marquesina Tírala 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 Negra Es que tú te ves bien buena Y a mí me tienen condena Cuando mueve esa cadera de lado a lado Negra Me puse la camisa negra La demás no quiero verla Porque ella la puse en vela, la eche pa' un lado ¿Dónde están las mujeres solteras? Presente Que le meten duro duro al dembow Reggaeton y pa' la mami, pa' la mami, que están listas pa' el party, pa' que vuelva a hacer party Vacila, me fascina, como baila reggaeton de Marquesina Tírala 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 Reggaetón y pa' la más, pa' la más bien que tan lista pa'l party, pa' que vuelva a hacer party. Vacila, me fascina cómo baila reggaeton de Marquesina. Tírala. Da, 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 da. Tírala. Que mueve, 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 Alex Feliz con Medilandia, eso no falla, ¿no? Señores, prepárense, que vamos hasta abajo ahora, ¿ok? Nos fuimos, nos fuimos.